No se te ocurra despertarlo, si te atreves quizá ese terrible androide nos pueda matar ¿Que ese terrible androide hasta puede matarnos? ¿Dónde dice esa mamada pinche viejo baboso? Deja de desinformar a la gente a la verga Para la próxima verifique su fuente hijo de tu puta madre, ya no estoy diciendo esas jaladas La próxima vez que sigas desinformando a la gente, yo mismo iré a tu c...